Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, tú y tú. No dejaste pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me gustaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Los errores nos eligen, para bien o para mal, no fallé cuando viniste. No quisiste fallar, aprendí la diferencia, entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error.